Resta una semana para cerrar el periodo de declaración de impuestos sobre la renta. Y hasta el momento el Ministerio de Hacienda asegura que un 70% de las declaraciones ya fueron realizadas, con cerca de 54 millones de dólares de los 390 millones que espera acumular el próximo 30 de abril. Y al finalizar 2018 con el pago de todos los contribuyentes, incluyendo personas naturales y empresas, se espera alcanzar los 469.2 millones de dólares. Es decir que en años anteriores es el mismo comportamiento que hemos tenido. No podemos hablar de que ahora hay una situación atípica, sino que en los últimos días ahí se ve reflejada la mayor parte de la recaudación. Desde el año 2012 Hacienda habilitó su página web para realizar de manera opcional las declaraciones. Pero en 2018 el 100% de estos trámites se realizarán por esta vía. Hasta el momento un 71% de la población lo ha hecho sin necesidad de llegar a las instalaciones. En cambio, si vienen a nuestras oficinas, pues tienen que venir dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Rapidito, ahí ni cinco minutos se tarda uno, solo das el DUI, el NIT, la hojita y ya. Rápido, ni cinco minutos. Las oficinas de la institución están habilitadas para apoyar a la población ante algún inconveniente, así como los que no tienen acceso a internet. Es así como algunas personas aprovechan la situación para hacer negocios en las afueras y asesoran a los usuarios por un pago de cinco dólares. Nosotros aquí somos más factibles, nosotros le ayudamos a la gente en lo que podamos también, en lo que se pega la ley dentro del Ministerio de Hacienda. Para hacer la debida devolución de renta a quienes salgan favorecidos, la entidad señala que tendrá todo el 2018 a partir del mes de mayo para hacerla efectiva. Con imágenes de Erick Alfaro, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.